Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de la acción. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. El Evangelio de la Misa de hoy nos presenta otra aparición de Jesús el mismo día de Pascua por la tarde. Es muy conocido el pasaje que voy a leerte del Evangelio de San Lucas, pero vamos a hacer oración esta mañana, pues meditándolo. Dos discípulos se dirigen a su aldea, en Maús. Perdida la virtud de la esperanza porque Cristo, en quien han puesto todo el sentido de su vida, ha muerto. El Señor, como si también él fuese de camino a algún sitio, les da alcance y se une a ellos sin que le reconozcan, como dice el Evangelio. Y empieza esa conversación al principio con un tono entrecortado porque les pregunta de qué están hablando en el camino. Y ya poco a poco van entrando en materia y ya se va haciendo más fluida. Y ellos hablan de lo que les preocupa, lo ocurrido en Jerusalén la tarde del viernes, la muerte de Jesús de Nazaret. Esta Semana Santa, por un motivo de mi hermano, pues le he puesto tres películas muy conocidas, larguísimas además. Empezó primero con los diez mandamientos de Charles Heston y Hugh Bridner. Después ya le puse, quería poner la historia más grande jamás contada, pero dije, hombre, esta es un poco más antiguo casi, o tan antiguo como la otra. Te pongo Jesús de Nazaret de Cefirelli, y ya la última que me pidió fue la, porque ya no ha dado tiempo más, son larguísimas, cuatro horas, la de Benur. Que hemos visto grandes películas, pero no lo has visto, grandes películas esta Semana Santa. Y una de las cosas que se ve en esas películas es que los orientales son muy ruidosos, muy ruidosos, hagan mucho jaleo, para bien y para mal. Y entonces en el mercado, bueno, en un sitio o en otro, pues gritan, gesticulan, se mueven, hay ruidos variados de gallinas, de animales, de gente, de cerámica, de cosas, ¿no? Te lo digo esto porque estos dos discípulos, me imagino que iban lo contrario. Iban solos, iban arrastrando los pies, iban tristes y cariacontecidos, hablando bajito, hablando bajito. No por miedo a los judíos, porque ellos ya hayan dejado de lado a ese Jesús de Nazaret que había muerto, sino porque el cuerpo no les pedía hablar en alta voz, ni iban contentos ni animados. La crucifixión del Señor había supuesto una gran prueba para las esperanzas de todos aquellos que se colegiaban sus discípulos y que en un grado u otro, como en este caso, habían depositado en él su confianza. Todo se había desarrollado con gran rapidez y aún no se han recobrado de lo que hayan visto en sus ojos. Se nota en estas películas cómo ocurre todo demasiado rápido y no les da tiempo a reaccionar a aquellos que si querían acercar a Jesús, aunque no estuvieran muy cerca. Y estos dos, que son discípulos, es decir, estaban cerca del Maestro, que regresan a su aldea después de haber celebrado la fiesta de la Pascua en Jerusalén y haber contemplado esa luna llena que hemos contemplado todos, que siempre contemplamos el 14 de Nisán y hemos visto tanto el jueves santo, sobre todo el viernes, y también el sábado una gran luna llena. No estaba muy alta en el horizonte, pero sí una gran luna llena. Muestran su inmensa tristeza, su desesperanza, su desconcierto, a través de la conversación que tienen con Jesús. Jesús, aunque realmente en el camino ellos hablan poco, por lo menos San Lucas recoge poco de lo que dicen estos hombres. Dicen, nosotros esperábamos que iba a redimir a Israel, o había de redimir a Israel. Hablan en pasado, ¿eh? Entonces Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en pasado. Don Ángel García de Ronsoro, en el libro suyo que situra Dios y la gente, comenta. Fijaos en este contraste. Ellos dicen que fue, y lo tienen al lado. Están caminando con ellos, está caminando con ellos. Está en su compañía indagando la razón, las raíces íntimas de su tristeza. Que fue, dicen ellos, nosotros, si hiciéramos un sincero examen, un detenido examen de nuestra tristeza, de nuestros desalientos, de nuestro estar de vuelta a la vida, encontraríamos una clara vinculación con ese pasaje evangélico. Comprobaríamos que espontáneamente decimos, Jesús fue, como ya una vez he comentado, que decía el periodista que me entrevistó en Galicia después de ver la película La pasión de Mel Gibson. Jesús y María, los dos grandes amores, que fueron judíos, decía este hombre. Porque olvidamos que, como en el camino de Maús, Jesús está vivo a nuestro lado. Está ahora con nosotros, en el salario, añado yo. Y este recubrimiento aviva la fe, resucita la esperanza. Es hallazgo que nos señala a Cristo como gozo presente. Jesús es, Jesús prefiere, Jesús dice, Jesús manda, ahora, ahora mismo. Hasta aquí la cita de Ángel García de Aronsoro. Como algo del pasado. Jesús fue, y no, Jesús dice, Jesús prefiere, Jesús manda, ahora, ahora mismo. Conocían estos hombres la promesa de Cristo acerca de su resurrección al tercer día. Habían oído por la mañana el mensaje de las mujeres, porque hacen referencia a ellos, que han visto el sepulcro vacío y a los ángeles sentados. A mí los ángeles sentados sobre la piedra del sepulcro siempre me llaman la atención. Me parece como una falta de respeto. Pero no sé por qué estarían sentados. Yo no les dije que sentaran porque yo no estaba allí. Pero por qué están sentados, no lo sé. Pero están sentados. Se ve que es una actitud que le da como confianza, como tranquilidad, como acogida, ¿no? Cuando una persona está sentada y llega alguien y tú haces esa demanda incorporada y dices, no, 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 se levanta, se levanta. Quédese. Ya se sienta y viene a estar contigo. Pues los ángeles estaban esperando que las mujeres llegaran. Y les habían comentado que Jesús había resucitado. Pero ellos no terminaban de creérselo. Habrían tenido suficiente claridad para alimentar su fe y su esperanza. Sin embargo, hablan de Cristo como algo del pasado. Como de una ocasión perdida. Son la imagen viva del desaliento. Su inteligencia está a oscuras y su corazón embotado. Y eso se produce cuando uno ve un panorama negro. O cuando ve una situación oscura, triste, vamos a decir, envejecida. Y entonces uno se entristece. Es algo del pasado. Me contaba alguien estos días después de Pascua que acudió con sus hijos pequeños a una catedral, no voy a decir dónde, a los oficios. A los oficios. Y concretamente a los oficios del Jueves Santo. Y bueno, la catedral era amplia y había espacio para que los niños pequeños, hombre, no molestaran, pero tampoco molestaban si se movían un poquito. Es decir, si se cansaban. De todos modos, yo creo que cuando nos vieron, se alegraron un poco porque había juventud. Había juventud en la catedral, en los oficios del Jueves Santo. Tan es así que cuando pidieron voluntarios para el lavatorio de los pies, mi hijo, de primero era eso, que era el mayor de los que estaban allí presentes, de los niños, de los niños. Se ofrecía voluntario y allí fue, allí fue a que le lavara el obispo los pies de... Se ve que no había mucha gente para lavar los pies. Y fue aceptado y fue muy dispuesto a que le lavaran los pies. Imagino la escena. Ya cuando lo veía en el colegio me iba a meter con él en plan, en plan, evidentemente. Casi diciendo, oye, si te ha lavado los pies en un obispo, yo aquí estoy dispuesto a hacer lo que haga falta contigo. A besarte los pies. Bueno, pues la realidad es esa. Es decir, que uno se... Cuando ve envejecer las cosas, cuando ve que el panorama es viejo, pues uno se desanima, se desalienta, se... Cuando ve que son cosas del pasado, pues... El corazón también se embota y la inteligencia está a oscuras. Y Cristo mismo, a quien al principio no reconocen, pero cuya compañía y conversación aceptan, les va interpretando poco a poco aquellos acontecimientos a la luz de las Sagradas Escrituras. Y con paciencia les devuelve la fe y la esperanza. Y aquellos dos recuperan también la alegría y el amor. ¿No es verdad, dicen más tarde, que sentíamos abrazarse en su corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces, pues yo creo que le tenemos que pedir al Señor, cuando hacemos esta oración introductoria, Señor mío, Dios mío, creo finalmente que estás aquí, pues prácticamente le tenemos que decir, seguimos con la oración introductoria, pero le decimos, Señor, pues enciéndeme, enciéndeme este rato de oración. Llena mi corazón de fuego, de aliento, de ánimo, de esperanza. Cuando me interprete las Escrituras, cuando me hables, porque en el fondo la oración la hacemos con las Escrituras y Él nos va interpretando las Escrituras, igual que ahora, porque el Señor ahora, pues tú estás recordando ese pasaje de Evangelio que yo te estoy comentando, pero el Señor es el que te va ayudando a aplicártelo a ti. Porque es posible que también nosotros alguna vez nos encontremos con el desaliento, la falta de esperanza ante defectos que no acabamos de desarraigar, ante dificultades en el apostolado o en el trabajo que nos parecen insuperables. Y en esas ocasiones, si nos dejamos ayudar, Jesús no permitirá que nos alejemos de Él. A mí me gusta siempre recordar que en Pascua se producen muchos bautismos de adultos. De hecho, en la Catedral de Cádiz el obispo bautizó a cuatro adultos. Cuatro adultos. Yo pensé que si eran, no eran españoles. Y me dijeron, bueno, unos sí, pero los otros tres no, los otros eran españoles. Y entonces ya viendo esto, también, pues, leí la noticia, me decía, una noticia para ayudar el corazón en cinco casos o cuatro de conversiones que han sido bautizados en la Universidad de Harvard y que por distintos motivos llegaron a las que fueron bautizados junto con otros 27, porque se bautizaron 31, 30.000 personas adultas allí en Estados Unidos en esa diócesis donde está Harvard, que no sé cuál es. Y ya, pues, dije, bueno, seguro que en Francia ha habido varios miles. Efectivamente, en Francia fueron bautizados más de 4.000 adultos esta Pascua. en Estados Unidos no, digamos. Bueno, pues, la realidad es que se siguen bautizando adultos. Adultos que vienen, claro, sin bautizar, no se estarían bautizando, pero unos vienen del mundo musulmán, otros vienen del mundo pagano, otros vienen del mundo... Y nosotros no podemos perder la esperanza. Y quizás es bueno que la dirección espiritual al abrir el alma con sinceridad veamos de nuevo al Señor. Con Él viene siempre la alegría y los deseos de recomenzar cuanto antes. Y se levantaron a toda prisa, dice el Evangelio, y regresaron a Jerusalén. Pero antes, antes de levantarse a toda prisa y regresar a Jerusalén, ya de noche, ya de noche, es necesario dejarse ayudar. Estar dispuestos a ser dóciles a los consejos que requerimos. Por eso le pedimos al Señor ahora que nos ayude a ver con qué disposiciones acudimos, porque además se nota, ¿no? Se nota cuando la experiencia de confesiones de personas que algo les pesa en el corazón, les está oprimiendo y digo, la confesión como puedo decir fuera de la confesión, la edición espiritual, se se sienten liberados. La esperanza es la virtud del caminante que como nosotros todavía no ha llegado a la meta, pero sabe que siempre tendrá los medios para ser fiel al Señor y perseverar en la propia vocación recibida, en el cumplimiento de los propios deberes. Podemos estar atentos a Cristo que se acerca a nosotros en medio de nuestras ocupaciones. Entonces ya me comentaba una persona ya mayor, enferma, que había descubierto que Jesús no solamente es nuestra esperanza, sino que también es la meta. Me gustó. Es la meta, también es la meta. La meta. Y hemos de saber quién nos espera en la meta. ¿Y quién nos acompaña y quién nos espera? Todos habéis oído contar, seguro que muchas veces, la historia narrada por Saint-Exupéry. El hombre camina, o más bien que se arrastra sobre la nieve, es un aviador. Está en los Andes. Hace muchas horas que su avión ha sido sacudido por el viento y entonces las correas le serían los hombros como un sombrero ha sido arrastrado de los 6.000 a los 3.500 metros y a esa altura cuando divisó una masa horizontal que le permitió restablecer el avión. Era un estanque que reconoció la Laguna Diamante. Agotó el combustible para evitar un incendio al aterrizar y capotó. Al salir del avión la tempestad la derribó y tuvo que hacerse un refugio en la nieve y esperar y dos días a que se aplacase la tempestad. Después caminó durante cinco días. Un hombre sobre la nieve que cae que se levanta que vuelve a caer vuelve a levantarse lleva dos días y dos noches luchando contra el frío contra el corazón contra el sueño. En la nieve pierde todo instinto de conservación. Después de dos o tres días de marcha solo se desea el sueño. Como sabéis las personas en la nieve por el frío lo que desean es dormirse y se mueren con graos. Aquel hombre lo desea vivamente. Esta era su lucha. Si mi mujer es la meta mis hijos y mis amigos me creen vivo creen que camino. Todos tienen confianza en mí y soy un canalla si no camino. Si se paraban en aquella pendiente no la encontrarían jamás. Al llegar el verano su cadáver rodaría con el barro por uno de aquellos miles de abismos de los Andes. Pensaban en sus hijos y en su mujer. Su póliza de seguro les evitaría la miseria. Pero si desaparece no habría póliza de seguro porque no encontrarían el cadáver y no podrían cobrar. Porque la muerte de Gales es diferida por unos años. por eso tenían que encontrarle vivo o muerto pero pronto. Ante nuestra protagonista se alza una gran roca. Tiene que esforzarse para alcanzarla. Si lo consigue pegará su cuerpo a la piedra y al llegar el verano le encontrarán. Se arrastró con ese deseo tres días más. Al reemprender su pequeña marcha se da cuenta de haber perdido algo cada vez. Tuvieron un guante luego el reloj más tarde la brújula en cada etapa se queda más pobre se empobrecía. Y al lado en voz alta lo que salva siempre es dar un paso más otro paso más. Tuvo muchas horas para recordar mientras andaba. Todo era confuso su casa su mujer sus hijos todos le buscaban debía continuar caminando parársela a morir caminar pensando en los suyos una esperanza si creen que vivo creen que camino ellos me están buscando ahora más que caminar se arrastra su corazón no anda bien late caprichosamente pide esfuerzos en su corazón tiene que caminar hasta la roca se siente orgulloso de su corazón pero ahora en el corazón le responde verdaderamente ya no puede más cae definitivamente su la nieve le ha invadido el sueño el sueño dulce del frío poco después lo encontrarían todavía vivo y este fue el comentario que al terminar su rato hizo nuestro protagonista lo que hice yo ningún animal lo hubiera hecho es la tenacidad todo el secreto de los grandes corazones está en esa palabra tenacidad constancia perseverancia sale en este libro de don jesús de don jesús te la hagas siempre alegre lo digo por eso digo lo habéis leído y oído muchas veces por eso insistimos insistimos hacia la meta y como dice y agarrarnos a esa mano fuerte que Dios nos tiende sin cesar con el fin de que no perdamos el punto de mira sobrenatural también cuando las pasiones se levantan y nos acometen para aerojarnos en el reducto mezquino de nuestro yo o cuando con vanidad poeril nos sentimos el centro del universo yo vivo persuadido dice San José María de que sin mirar hacia arriba sin Jesús jamás lograré nada y sé que mi fortaleza para vencerme y para vencer nace de repetir aquel grito todo lo puedo en aquel que me conforta San Pablo que recoge la promesa segura de Dios de no abandonar a sus hijos si sus hijos no le abandonan aquí estas palabras de amigos de Dios Señor tú nos hablas con frecuencia de fidelidad a lo largo del Evangelio nos pone como ejemplo al siervo fiel y prudente al criado bueno y leal en lo pequeño al administrador fiel etcétera 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 la idea de la fidelidad penetra tan hondo dentro del cristiano que el título de fieles bastará para designar a los discípulos de Cristo a la perseverancia se opone la inconstancia que inclina a desistir fácilmente de la práctica del bien o del camino emprendido al surgir como te comentaba antes las dificultades las tentaciones y entre los obstáculos que se oponen más a la perseverancia está en primer lugar el amor propio la soberbia que oscurece el fundamento mismo de la fidelidad y debilita la voluntad para luchar contra las dificultades y tentaciones sin humildad la perseverancia se torna endeble y quebradiza y otra vez lo que dificulta la verdad a los compromisos construidos será el propio ambiente la conducta de personas que tendrían que ser ejemplares y no lo son y por eso mismo parece querer dar a entender que ser fiel no es un valor fundamental de la persona si este o esta han hecho esto en otras ocasiones los obstáculos pueden tener su origen pues en el descuido de la lucha que hemos ido abandonando poco a poco la oración la frecuencia de los sanamentos las cosas pequeñas la orden en el trabajo en el trato con los demás quien es fiel en lo pequeño también lo es en lo grande te recuerda el Señor el Hijo de Dios que cuida hasta los pequeños deberes de su trabajo profesional el que lucha por mantener la presencia de Dios durante la jornada el que guarda con naturalidad los sentidos la vista el oído el marido leal con su esposa en los pequeños incidentes de la vida diaria el estudiante que depara sus clases cada día el trabajador que recoge pues al final del día las cosas que ha utilizado para trabajar y las deja ordenadas ese es el camino de la fidelidad la virtud de la fidelidad que debe informar todas las manifestaciones de la vida del cristiano las relaciones las relaciones con Dios con la iglesia con el prójimo en el trabajo en su deber de Estado y consigo mismo cuando se abandona esas cosas pequeñas después se ponen en duda las grandes y después terminan abandonándose justificadamente las grandes el hombre vive la fidelidad en todas sus formas cuando es fiel a su vocación y es de su fidelidad al Señor de donde se reduce y a la que se reduce la fidelidad a todos sus compromisos verdaderos y hoy la fidelidad no está de moda al contrario se anuncian películas se anuncian todo tipo de cosas que van en contra de la fidelidad y además de un modo facilón simpaticón lo que tú quieras Cristo en cambio te habla de fidelidad de una respuesta firme y continuada y penetrar más profundamente en el sentido de la cruz que es lo que le explicaba el Señor a Cleofás y su compañero y en la grandeza y en las exigencias del propio camino al faltar la fidelidad del Señor todo queda desunido y roto queda abandonado y Dios mismo es el que nos sostiene como sostenían los discípulos de Maús y cuenta siempre con la flaqueza humana con las equivocaciones con los defectos y está dispuesto a darnos las gracias necesarias como aquellos dos de Maús para salir adelante en todo momento si hay sinceridad de vida y deseos de luchar y ante el aparente fracaso de muchas tentativas si lo hubiera debemos recordar que Dios más que el éxito lo que mira con ojos saborosos es el esfuerzo continuado en la lucha muy bien siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco te constituiré sobre lo mucho entra en el gozo de tu Señor eso es lo que dice el Señor al terminar la vida al terminar nuestra oración también le decimos nosotros a Jesús quédate con nosotros porque se hace de noche quédate con nosotros Señor porque sin ti todo es oscuridad y nuestra vida carece de sentido sin ti andamos desorientados y perdidos y contigo todo tiene un sentido nuevo hasta la misma muerte es otra realidad radicalmente diferente manen obiscum quédate Señor con nosotros recuérdanos siempre las cosas esenciales de nuestra existencia ayúdanos a ser fieles y a saber escuchar con atención el consejo sabio de aquellas personas en las que tú te haces presente en nuestro continuo caminar hacia ti quédate con nosotros decías a José María en surco porque ha oscurecido qué pena si tú y yo no supiéramos detener a Jesús que pasa qué dolor si no le pedimos que se quede pues acudimos a nuestra madre de Santa María y le decimos a ella también madre mía también permanece con nosotros porque tú eres esperanza nuestra asiento de la sabiduría gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.